El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquellos que están añorando los jocotes en miel, los mangos en miel, las torrejas, los marañones, los jocotes de corona. Todos aquellos que están lejísimos. En Australia, en Suecia, en Alemania, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Guatemala, en Honduras, Costa Rica, Panamá, Uruguay, donde nos reportan audiencia. Gracias, compatriotas, por estar con nosotros. Esta mañana de miércoles, 27 de marzo, vamos a dedicar un poquito para hablar sobre los sindicatos de salud, los sindicatos de trabajadores de la salud. Hoy me acompaña ya en el estudio el doctor Alberto Monge. Él es el secretario general del sindicato de Citra Salud, Fosalud. Se dividen en dos, ¿verdad? Uno Citra Salud Minsal y Citra Salud Fosalud. Y él me acompaña hoy. Hay una problemática interna dentro de los trabajadores de Fosalud. Y esta mañana vamos a conocer de qué se trata todo esto. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia. Gracias, Julio, por la oportunidad de estar aquí. Y un afectuoso saludo a los trabajadores de Fosalud y a todos los que nos sintonizan esta mañana. Gracias, doctor Alberto Monge. Conmigo esta mañana tenemos un chance para poder hablar tranquilamente sobre la problemática que enfrentan los trabajadores de la salud en estos lugares del gobierno. Vamos a revisar las portadas de los periódicos de esta mañana de miércoles, 27 de marzo. Las principales portadas de los periódicos del país llegan gracias a Frío, Frío y Asociados. Veamos cómo amanecen las maderas de los periódicos y las portadas de los periódicos esta mañana de miércoles. Por supuesto, el diario Colatino tomado de la entrevista de encuentro con Julio Villarán de ayer, el gobierno utiliza al ejército como instrumento político para generar presión, ha dicho el juez Juan Antonio Durán. Ayer lo dijo en encuentro con Julio Villarán y es madera del diario Colatino. Gobierno utiliza al ejército como instrumento político para generar presión a propósito de la presencia de más de 6 mil efectivos militares en la zona de Charatenango. En la zona de Charatenango todavía, pero dicen que ya salieron del museo John Cortina, pero bueno, hubo presencia fuerte militar, capturaron a dos jóvenes allá que supuestamente son los autores de dos asesinatos. Y también ya la situación del gobierno y emergencias por la época de Semana Santa. El director de Protección Civil, entiendo, está en esa portada del Colatino de esta mañana. ¿Qué más dicen los periódicos? Salvadoreño desaparecido en colapso de puente en Estados Unidos. Vean el puente en Baltimore. El barco se pasó llevando el puente. Habían trabajadores en esa zona. Se reporta por lo menos un salvadoreño fallecido. Un salvadoreño desaparecido. Entiendo que lo están dando por fallecido ya al salvadoreño en este desastre de ese barco que se pasó llevando el puente en Baltimore, en Maryland. Ahí está la fotografía. Y siempre lo dedican también al fútbol. Los que nunca ganan, tampoco ganaron anoche contra Honduras. Así el diario de hoy. El Tribunal Supremo Electoral le asignará más concejales a partidos ganadores. Concejales en la alcaldía de los partidos ganadores le van a dar más concejales. Y a los que no ganaron, pues le van a dar menos concejales. Bloqueo del puerto de Baltimore. Retrasará cadena logística en Estados Unidos. Así la prensa gráfica de esta mañana. El diario El Mundo. Detención de conductores ebrios ha aumentado 135%. Hay que tener cuidado. Si toma, no maneje, dice. ¿Verdad? Y si maneja, no tome. El régimen de excepción cumple dos años. Tenemos 77.300 capturados. Ahí está una nueva cifra. Miren, vamos a comenzar a manejar esa cifra. Entonces, 77.300 capturados por el régimen de excepción. Ahí está El Mundo de esta mañana. Interesante, interesante tema del régimen de excepción y también de la detención de conductores. Muy buena portada y madera del mundo. Y el periódico de Casa Presidencial, dice Santander, o Santander destaca la transformación económica del país. Informe de la financiera multinacional señala incrementos en turismo y en inversión extranjera directa. Este es un tema para discutirlo. Los economistas que nos han visitado nos han hablado de la saciedad que la inversión extranjera es bajísima, que es más baja que en otros años. Y el diario del presidente hoy lo pone de otra manera, que esta financiera Santander destaca, dice, transformación económica del país. Habría que ver con lupa estos detalles. Y también la víctima salvadoreña en ese desastre del barco que se pasó llevando el puente en Baltimore, Maryland. Así las portadas de los periódicos de esta mañana de miércoles 27 de marzo. Alberto Monge, el secretario general de Citra Salud, Fosalud, me acompaña esta mañana. Y les quiero recordar a todos que tenemos la colección de los libros de Equipo Maíz, San Romero, El Pueblo es mi profeta, uno, Los Acuerdos de Paz, otro que debe estar en nuestra biblioteca, y también Historia de El Salvador, que es el bestseller de Equipo Maíz. Y por la compra de estos libros, pues le van a dar una constitución. Ahí la pide, miren, la constitución de la república. Y también aquí tengo Historia Universal, cuatro tomos de Historia Universal, que también puede adquirirlos. Ahí está el teléfono. Vamos a trabajar jueves, viernes, sábado, domingo de la Semana Santa. Habrá una persona siempre atendiendolos acá, jueves, mañana jueves, hoy, también hoy, a eso de las seis de la tarde. Hasta las seis de la tarde puede venir por los libros. Los que quieran encargarlos, pues aquí está la colección. Los que vienen de visita al país y ven fuera, se los pueden llevar también, miren. Venga, porque esto es de Historia Universal, no hay muchos. Pero aquí está la colección de Equipo Maíz, que nosotros presentamos. Tenemos una alianza con Equipo Maíz. El doctor Alberto Monge conmigo. Hay una problemática que se generó hace algunos días. Se despidieron a por lo menos seis mujeres embarazadas de Fosalud, es la información que se tenía. Y también el secretario general, que me acompaña hoy, ha sido cesado de su trabajo también como secretario general. También entiendo que la ley establece que a los secretarios generales de los sindicatos no pueden despedirlos. Y también está también en duda el tema de las mujeres embarazadas. El director de Fosalud reaccionó diciendo que era falso lo de las mujeres embarazadas despedidas, que era falso. Que lo que había pasado es que el contrato había terminado, pero que ellas las iba a reintegrar y que se trataban de dos personas, entiendo. Y en cuanto al secretario general de Citra Salud, Fosalud, que me acompaña hoy, el director de Fosalud lo que dijo fue que él no llegaba a trabajar. Que en tres años no lo veía trabajar. Y que él le pedía que trabajara y que el doctor que me acompaña hoy no trabajara. Ese es el panorama que tenemos. Doctor, un poquito la situación. Pero primero explíquenos cómo se divide el sindicato de trabajadores de salud en el país. Cómo no. Muchas gracias, Julio. De hecho, Citra Salud es un sindicato histórico en nuestro país. Fue fundado a inicios de la década de los 60. Y en el 2015 el Ministerio de Trabajo emite una resolución arbitraria en la cual define que en el sindicato no puede haber gente empleada pública. No pueden haber empleados públicos. Y que como nosotros los trabajadores de Fosalud en aquel momento estábamos en un régimen de contrato individual de trabajo y en una autónoma, dice en Citra Salud solo pueden haber trabajadores privados, los trabajadores de Fosalud. Y obligan entonces al sindicato histórico a que los trabajadores que estaban en el Minsal, liderados por Silvia Navarrete, constituyan un nuevo Citra Salud. Y entonces ahí es donde aparece a partir del 2015 el Citra Salud Minsal y nosotros como Citra Salud Fosalud. Como digo, esta fue una decisión del Ministerio de Trabajo de aquel momento en la cual separa o divide a los sindicatos. Y al final de cuentas, cuando nosotros pasamos a ley de salario en el 2016, pues ya no hubo ningún problema para el Ministerio de Trabajo que siguiéramos de esta manera. Luego, también es importante mencionar, Julio, que nosotros integramos el Citra Salud Fosalud, es fundador de una federación sindical en nuestro país, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, la UNT, que a su vez es parte o constituye una de las federaciones de la CNTS, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Estas dos organizaciones, estas dos federaciones y confederación, hemos tenido graves ataques a la libertad sindical. Y en el marco de esos graves ataques es que la UNT decide emprender una campaña por la defensa de los que defienden derechos. Es decir, estamos en una campaña defendiendo a los que defienden derechos. Hemos visto como no solo por el tema del régimen de excepción, pero también por hacer denuncias públicas, muchos trabajadores han sido cesados y muchos directivos sindicales han sido despedidos. Aquí quiero hacer referencia, por ejemplo, desde los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, del Citral, que fueron como de los primeros que fueron atacados en este gobierno. Luego los compañeros trabajadores de FOPRO-LID, los compañeros trabajadores del ISDEM, cuyas instituciones fueron desaparecidas y los compañeros fueron también cesados. En muchas municipalidades también hemos tenido este problema de ataques a los directivos sindicales. Tenemos un sindicalista fallecido en el marco del régimen de excepción, Leonida Bonilla, sindicalista de la Alcaldía de Mexicanos. Y tenemos una compañera directiva sindical, Dolores Almendari, que pasó más de seis meses presa también en el marco de esta situación. Además del compañero Rodolfo Pereira, dirigente de los vendedores ambulantes, que también sufrió este tipo de situación. En ese mismo marco, el año pasado, recordemos que los compañeros de salud realizan una protesta pidiendo que se les pague su nocturnidad. En ese momento son suspendidos previamente una veintena de dirigentes sindicales, entre ellos nuestra compañera Silvia Navarrete de Citra Salud Minsal, y los tienen en ese stand-by jurídico. Algunos en enero han sido ya notificados por las comisiones de servicio civil de su despido, de su desvinculación en el Ministerio de Salud. Ese es el marco de lo que viene sucediendo con los dirigentes sindicales en nuestro país. En esa misma situación, nosotros veníamos teniendo una relación cordial con el director de Fosalud, nos reuníamos con él, discutíamos algunas situaciones, habíamos visto con buenos ojos que con el cambio de la dirección en Fosalud, él se había acercado a los trabajadores, hace visitas a los establecimientos para intentar conocer de primera mano, y hay que decirlo con claridad, en el primer año fue una cosa muy buena, en la cual se podían resolver problemas de manera efectiva. Doctor, antes de entrar al tema específico de Fosalud, me llama la atención ese planteamiento de la unificación de sindicatos. Fosalud, usualmente uno escucha de empleados públicos que hay mucho temor, digamos, del hecho de organizarse, que los están controlando mucho del gobierno, se habla que inclusive hay algunas disposiciones para empleados públicos, del uso de los teléfonos, también se ha hablado, doctor, y esa parte me interesaría, ya si en el marco general se ha hablado de cuotas partidarias también que se están cobrando para el partido Nuevas Ideas a todos los empleados públicos. ¿Ustedes pueden confirmar esto, doctor? Bueno, esto que plantea Julio es muy importante en el tema de la unificación de los trabajadores en nuestro país. Es cierto que hemos visto algún grado de represión que ha ido en aumento y que ha sido mayor en algunas instituciones que en otras. Eso es una realidad. También es cierto que nosotros desde la UNT estamos lanzando un llamado con vistas al primero de mayo a actuar unidos, a unificarnos, a estar juntos en esta situación, porque solo si nos unimos podemos vencer toda esta situación que se está presentando actualmente para los dirigentes sindicales de nuestro país. Respecto al tema de las cuotas sindicales, perdón, de las cuotas para el gobierno, descuentos a favor del partido de gobierno, quiero ser claro, Julio, en el sentido de que en Fosalud por lo menos eso no está sucediendo, no está sucediendo, no lo hemos verificado de esa manera. También quiero decir que esta práctica tampoco es nueva, es decir, ya ha sucedido en gobiernos anteriores. Es correcto, eso es muy correcto. No está haciendo algo nuevo. Lo que sí puedo decir es que en Fosalud, antes lo que se le decía a los compañeros era que era obligación participar en algunas actividades y también puedo decir categóricamente que existen en Fosalud unidades móviles, que son grupos de compañeros integrados por médicos, autólogos, enfermeras, farmacia, que van a las comunidades y que estas unidades móviles, tanto en el pasado y también en esta administración, se usan de manera política. Según la conveniencia, según lo que quieren llevar o el mensaje que quieren trasladar a la población, así se usan. Eso no es algo que se pueda esconder y es algo que se puede comprobar con facilidad con solo revisar el historial de a dónde les toca ir a los compañeros. Pero entonces, concretamente, nosotros hacemos un llamado a la unidad de los trabajadores y en el caso de Fosalud por lo menos no hay evidencia, no existe la práctica de descuentos para el partido oficial, pero estamos enterados que en otro lado sí sucede. Entonces, esta unificación de personas que están siendo despedidas. Quiero hacer énfasis en esto, doctor, porque también se viene el 1 de mayo, que el 1 de mayo dicen pueden haber recortes tanto en asamblea legislativa como en las municipalidades. También ustedes, me imagino, estarán atentos a esta situación que puede darse el 1 de mayo. Ya se están hablando, haciendo rumores de que vienen despidos en esas fechas. Exactamente. Ya el 1 de mayo no solo vamos a celebrar el día del trabajo, sino que además la toma de posesión de la nueva asamblea y de las nuevas alcaldías ya reducidas, digamos. Y sí, lo que se escucha es recorte personal. Aquí es importante recordar que incluso el ministro de Trabajo ha salido a decir que no tienen por qué despedir trabajadores. Que una cosa son los cargos de confianza, que una cosa son los cargos de toma de decisiones, y otra cosa son los trabajadores que no tienen nada que ver en esta situación. Es poderoso el mensaje respecto a que se reduce la cantidad de diputados, pero no se reduce el presupuesto de la asamblea legislativa. Más bien se incrementa. Exacto. Y se suponía que iba a haber reflejado en la disminución de la cantidad de diputados un ahorro, digamos, para los contribuyentes salvadoreños en el presupuesto de la asamblea legislativa. Y en esa misma lógica que el ministro de Trabajo ha llamado a que no haya despidos en los municipios, esperamos lo mismo también en la asamblea legislativa, que dejen de despedir gente. La asamblea legislativa actual ha despedido a más de la mitad de los trabajadores. Más de la mitad de los trabajadores. Las cuentas que nos daban los compañeros de Citra en su momento eran más de 2 mil trabajadores cesados, solo en la asamblea legislativa. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Ya ha sido claro el ministro de Trabajo que no pueden haber despidos de trabajadores. Como insisto, otra cosa son los cargos de confianza, pero los trabajadores de las alcaldías de la asamblea, que son trabajadores que realizan funciones normales, permanentes, no tendrían por qué ver sancionada esta situación. Por eso nosotros hacemos este llamado, para que el primero de mayo, cuando salgamos a las calles a conmemorar este día del trabajo, que no es una fiesta, no es una celebración, es una conmemoración por lo que pasó a los mártires de Chicago, podamos hacerlo de manera unida. ¿Por qué insistimos en este punto, Julio? Porque hemos visto lastimosamente muchos sindicatos cooptados por el gobierno. Hay que decirlo con claridad. Y aquí es donde está la diferencia y por qué nosotros estamos planteando que hay represarias contra los que denunciamos, represarias contra los que no queremos responder a intereses políticos. Bueno, porque que nos muestren de un sindicato cooptado, alineado por el gobierno, dirigentes despedidos. No hay. No hay dirigentes sindicales que estén en un sindicato que le aplauda al gobierno, que sea correa de transmisión del gobierno, o que le siga las indicaciones al gobierno que ha sufrido este tipo de persecución, que estamos sufriendo aquellos que nos consideramos no alineados. No porque seamos enemigos del gobierno, hay que decirlo con claridad. No somos enemigos del gobierno. No somos enemigos de la administración. Somos enemigos de los que violan los derechos laborales, sea del color que sea. Y cuando revisan nuestro historial, en mi caso, por ejemplo, que llegué al sindicato hace nueve años, si revisan mi historial, yo he hecho actividades de denuncias o exigencia de derechos en gobiernos pasados y en este gobierno. No es el punto quién administra. El punto es si violan derechos laborales, entonces nosotros vamos a manifestarnos. En el tema de salud también han habido fuertes disputas. Doctor, voy a aprovechar su presencia. También entre el colegio médico, ¿verdad? A los cuales el gobierno nos lo ha tirado de ser y de tener intereses políticos. También, pues, simetriz en el seguro social, que por cierto el próximo lunes de Pascua estará con nosotros el doctor Rafael Aguirre acá. También han estado contrapunteando sobre algunos temas. Pero se monta una nueva federación, creo, de médicos, que no sé si va en la línea que usted dice de ser aplaudidores del gobierno. Pues todo parece indicar que sí. Yo quiero expresar como médico que lamento el papel que están jugando los compañeros al levantar esta federación de médicos para tratar de opacar el papel del colegio médico. Aquí no se trata de defender personas, pero hay que decir con claridad que el colegio médico tiene 80 años de estar manifestándose en favor de la salud de la población. No podemos olvidar los salvadoreños que el colegio médico fue una de las instituciones que encabezó la defensa de salud en su momento con las marchas blancas. Tampoco podemos olvidar que en los momentos de pandemia estuvo constantemente denunciando la carencia de equipos de protección para el personal de salud y todas las situaciones o políticas que en su momento se fueron dando en el marco de la pandemia que quizás no eran las más adecuadas. Y también es lamentable porque uno de los dirigentes de esta nueva federación era integrante de la junta directiva que salió del colegio médico. Y no solo el integrante, era el director de defensa gremial. O sea, el encargado de defender a los médicos cuando nos atacaban. Y hoy sale con que piensa diferente. Cada uno tenemos derecho a nuestra opinión política, a pensar diferente, al libre ejercicio de nuestras ideas y al debate. Lo que no se vale es poner las instituciones al servicio del gobierno o poner los sindicatos o poner las instituciones que afilian o colegian a los gremios al servicio de un partido o de un gobierno. Nosotros, insisto, debemos no ser enemigos del gobierno sino enemigos de los que atacan los derechos de los trabajadores. Perfecto, doctor. Voy a hacer la primera pausa. Vamos a entrar en materia de la problemática de la coyuntura que viven los médicos de Fosalud y también del Minsal. Vamos a entrar en esa coyuntura. Despidos, cese de operaciones o de trabajo para algunos dirigentes sindicales y también el caso de las mujeres embarazadas que fueron despedidas, según lo dicen ustedes, de Fosalud. El director, como repito, ha dicho que eso es falso, ha negado esta información. De eso vamos a platicar cuando regresemos después del corte. Este espacio ha sido por cortesía de Cable Color. Cable Color, nuestro patrocinador, que también nos dice Conéctate al verano con Cable Color. Contrata cualquiera de los paquetes y participe en el sorteo de un viaje para dos personas a Rodatán, todo incluido. No te pierdas esta gran oportunidad de viajar al contratar los paquetes de 150 megas por 35 dólares al mes o 175 megas por 39.99. Consulta por otros planes residenciales. Todos los paquetes incluyen TV por cable, apps, CBO, canales HD y películas VIP. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Cable Color El Salvador. Y si quieres más detalles, escríbenos al 7085-6525 o llámanos al 2537-7450. Cable Color, el internet que lo tiene todo. Vamos a hacer la primera pausa y luego vamos a regresar con ustedes. Les recuerdo a todos aquellos que están interesados en los libros de Equipo Maíz, aquí están a la disposición. Aquí estaremos hoy, mañana jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Estaremos con los libros porque hay mucha gente que anda de visita al país y luego se va después de las vacaciones. Pero aquí están los libros para que usted se los pueda llevar. Hacemos la pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Si buscas un transporte seguro y económico, Kevin Renta Autos es tu opción. Tenemos disponibles para ti camionetas 4x4, pick-up, minivan y sedán. Llámanos. Encuentrenos en Facebook e Instagram como Búscanos en nuestra página web. Su amigo Kevin, aquí los espero. Equipo Maíz te invita a adquirir la colección de libros Historia de El Salvador San Romero El Pueblo es mi Profeta Los Acuerdos de Paz Y la colección de la Historia Universal Puedes adquirir tus libros en las instalaciones de TVX o comunícate con nosotros y pregunta por los precios. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán El doctor Alberto Monge me acompaña de Citra Salud Fosalud Sindicalista me acompaña esta mañana el secretario general me acompaña esta mañana y estamos hablando pues del tema salud. Este espacio es por cortesía de Triviajo Usted está preparando su próximo viaje como Julio Villagrán que está preparando su próximo viaje Triviajo es tu mejor aliado más que una agencia de viajes somos tus asesores tenemos más de 25 años de estar en la industria eso nos permite ayudar a planificar y diseñar tu próximo viaje búscanos en nuestras redes sociales ahí está el teléfono mire ahí están marcando y están llamando muchas personas identificándose como del club de los 20 por supuesto Rodolfo y todo su equipo les van a dar un tratamiento especial 6831-6738 ahí está el teléfono 6831-6738 usted está pensando a ir a México a ver a la Virgen de Guadalupe a Tenochtitlán quiere ir a Cancún quiere ir a Roatán quiere ir a Panamá quiere ir a Costa Rica quiere ir a visitar el estadio de Barcelona del Real Madrid quiere ir a Francia quiere ir a Estados Unidos quiere ir a Canadá hable con confianza es que uno a veces tiene el problema de que mire uno va a una agencia de viajes y no lo atienden a veces Triviajo es tu mejor aliado marque el 6831-6738 ahí pregunte por don Rodolfo o parte de su equipo y dile mire yo soy de los 20 quiero que me diseñe un viajecito porque me voy para tal lugar vaya a descansar también usted tiene derecho de irse a viajar así como Julio Villarán está diseñando ya vamos a platicar con Rodolfo para que me haga un trip este pase por cortesía de Triviajo el doctor Alberto Monge me acompaña esta mañana y le voy a leer comentarios primero allá está nuestro amigo Alex Carcerero diciendo retransmitiendo el Salvador Patria querida Los Ángeles California gracias Alex gracias tengo más comentarios acá que le leo al doctor secretario general de Citra Salud Fosalud George Herrera dice buenos días don Julio el país cada día se va subrigiendo en la pobreza y el inquilino de Capres gastando a manos llenas saludos desde Maryland Sergio Hurtado dice buenos días a todos Marta Hernández buenos días don Julio lo veo en Canadá es preocupante la situación de pobreza y la falta de empleos en el país esto es algo de lo que el periódico del presidente nunca hablará en su portada Elba Mejilla buenos días don Julio y su invitado gracias por informar toda la verdad don Julio solo usted tiene el valor de decir la verdad Dios lo bendiga amén Ricardo Benítez saludos desde Indianápolis gracias Ricardo Alan César Quintana buenos días compatriotas salvadoreños saludos desde South Australia gracias Alan que sigas mejor Alan cuídate para que nos volvamos a encontrar por acá Baltasar Orellana feliz día para toda la audiencia Rolando Castillo saludos don Julio desde San Miguel Daisy Shakespeare saludos desde IUTUXP que los sindicatos y la constitución liberal pueden ser solo recuerdos pronto TV1 El Salvador retransmitiendo está Freddy Amaya también gracias doctor allá en TV1 El Salvador retransmitiéndonos David Álvarez durante la pandemia lo llamó héroe de la patria hoy lo llama enemigo del buquelato Sandra Sánchez dice el ministro de trabajo solo es mentira se hace pasar como apoyo para los trabajadores pero es mentira dice Israel Sibrián salud don Julio y su invitado Sandra Sánchez el ministro de trabajo fue puesto en ese lugar con la misión de controlar y anular a los sindicatos y lo que hicieron fue meter a su gente a los sindicatos para desarticular los dentes adentro Tomás Barquero Escobar dice el sistema necesita personas sumisas que sean títeres que lástima de personajes dice bueno ahí están algunos comentarios doctor que ya la gente reaccionando sobre el tema de los sindicatos y ustedes los trabajadores no agradecer los comentarios agradecer la sintonía de todos los que están pendientes de la señal alrededor del mundo que bueno de todos lados están pendientes y a quienes están aquí dentro de las fronteras patias también agradecer sus comentarios la claridad que se tiene respecto a estos temas creo que es importante el poder hablar y discutir estos temas es lo único que nos va a permitir abrir los ojos a los que no los han abierto todavía el sindicato del Citra Salud Minsal Silvia Navarrete estuvo por acá nos contó un poquito su problemática ahora nos ha explicado usted muy bien la división que hay de sindicatos y el tema Fosalud Silvia Navarrete fue despedida siendo secretaria general de un sindicato entiendo que esto es prohibido por la legislación ahora viene el caso de Alberto Monge usted secretario general del sindicato también pero en el lado de Fosalud que entiendo está cesado de operaciones por haber denunciado así es la tesis que creo que ustedes manejan haber denunciado el despido de seis mujeres embarazadas que eran trabajadoras de Fosalud cuéntenos un poquito el contexto este doctor como no muchas gracias efectivamente nosotros en la segunda mitad del año pasado más o menos en mayo del año pasado comenzamos a darnos cuenta que Fosalud estaba cesando mujeres embarazadas en Fosalud hay dos prácticas que son nefastas para la clase trabajadora la primera de ellas es que tienen contratado personal que realiza labores fijas en la figura de contratos por interinato ya está bien claro y bien definido y aquí no hay donde perderse que los contratos fraude estos contratos de interinato que se utilizan para no no reconocer los derechos de las personas trabajadoras tenerlas ahí como en ascuas tenerlas como en veremos con contratos imagínese usted gente en Fosalud personal de salud destacado en las unidades o en las dependencias administrativas realizando funciones permanentes teniendo que renovar su contrato cada tres meses y la estabilidad laboral de estos compañeros si claramente la corte suprema de justicia y la sala de lo constitucional definió que estos eran contratos fraude que estaban prohibidos por la ley porque los hace Fosalud de esa manera porque no quiere reconocerle los derechos a la gente estos compañeros tienen años de estar trabajando bajo esta modalidad años ni siquiera gente que recién va entrando que entró en el periodo actual de la administración no es gente algunos tienen diez años laborando bajo esta figura no han tenido la oportunidad digamos de llevar adelante citas médicas incapacidades porque eso está prohibido para ellos no pueden enfermarse ir al seguro social y presentar incapacidad porque no se las descuentan porque no tienen derecho a un permiso personal y esa es la primera práctica nefasta que Fosalud tiene que quiero decirlo con claridad esta administración la mantiene ya estaba en la administración pasada era menos esta administración actual lo ha elevado mucho y hay muchos compañeros en Fosalud trabajando de esta manera esto es algo que no entendemos porque en las disposiciones generales del presupuesto y cuando se discute el presupuesto se estableció que salud educación y seguridad no tenían restricción para contratar personal necesario todas las demás instituciones en una política de austeridad no pueden contratar menos que haciéndoles de permiso pero en el caso de estos tres ministerios salud seguridad y educación si basta con que demuestren la necesidad de la plaza se las aprueban y los contratan Fosalud ha visto incrementado su presupuesto también en los últimos años no es un tema de presupuesto es un tema de no quererle reconocer derechos a los compañeros trabajadores de tenerlos así como en ascuas cada tres meses cada cuatro meses renovándole el contrato entonces esta es la primera práctica nefasta los contratos son así cortos si si son de tres cuatro meses ni siquiera de seis ni siquiera de un año son contratos de tres cuatro meses hay otra población de alrededor de trescientos compañeros que están con contrato individual de trabajo anual que se les vence todos los años y que también realizan funciones permanentes esto es otra manera de un contrato fraude y nosotros cuando se da el cambio de que los trabajadores de Fosalud pasan de contrato individual a ley de salario preguntamos por qué estos trescientos compañeros no iban a pasar a ley de salario y lo que nos dijeron era que como estaban en horarios diurnos y como Fosalud trabaja de noche y fines de semana que ellos no podían pasar aunque realizaran labores permanentes o sea todo tipo de excusas y la segunda práctica nefasta que esta administración porque no sucedía antes que esta administración está llevando adelante es cesar compañeras en estado de embarazo estas compañeras ingresan a laborar a Fosalud se embarazan y cuando Fosalud se da cuenta que están embarazadas ya no les renuevan el contrato a propósito de esto quiero presentar las imágenes ponerme las imágenes Luis de lo que ha dicho el mismo director el director de Fosalud ha sido publicado por la prensa gráfica el director de Fosalud afirma haber reinstalado a trabajadoras embarazadas despedidas pero sindicato lo niega y mostrame la segunda imagen Luis dice el director del fondo solidario para la salud Fosalud Carlos Núñez rechazó la denuncia de Citra Salud Fosalud sobre el despido de seis mujeres embarazadas aseguró que dos trabajadoras concluyeron su contrato y ya fueron reinstaladas pero el sindicato insiste en que son seis las afectadas y ninguna ha sido notificada de esos reinstalos doctor sí mire esto del director dando declaraciones en una radio de nuestro país fue lamentable yo puedo entender que el director no pueda estar pendiente de todo lo que sucede en la institución puedo entender que él tenga que dar la cara y defender algunas situaciones que son indefendibles lo que no puedo entender es que tenga un equipo de trabajo que tenga gente experta en comunicaciones una gerencia legal una gerencia de talento humano que no lo puedan asesorar y haga el papel que hizo en esta entrevista él dice que solo eran dos y que ya las reinstaló le tenemos una sorpresa al director la próxima semana y se van a dar cuenta la población salvadoreña sabe que no estamos mintiendo vamos a presentar a las embarazadas despedidas y ellas de su propia boca van a decir que no son dos y que además no las han reinstalado es una falsedad del director usted no tiene los nombres de esas personas fíjese que nosotros cuando empezamos a contactar con ellas ellas lo primero que nos dijeron era que por favor las cuidáramos porque tenían la esperanza de que las reinstalaran si tengo los nombres pero no no tengo la autorización de parte de ellas para hacerlos públicos ellas se van a presentar como digo la semana que regresamos de vacaciones vamos a llamar a una conferencia de prensa y las vamos a presentar públicamente y de su boca ellas van a expresar que es lo que ha sucedido en Fosalud como fueron cesadas y si es cierto que son dos si son seis si son más y si es cierto que Fosalud ha tenido la cortesía de comunicarse con ellas dice el director que ha reinstalado a dos eso es falso es mentira no ha reinstalado a ninguna de las compañeras que cesó cuando él se dio cuenta y una que es lo que pasó con estas compañeras cuando ellas se dan cuenta que sus contratos ya no son renovados se acercan a Fosalud buscan a la gerencia de talento humano ahí les dicen no, no se preocupen vamos a seguir contratando ya las van a llamar pero no fue así que hicieron ellas entonces buscaron al asesor del director buscaron al doctor Urbina conversaron con él ellas tienen las comunicaciones que tuvieron con él tienen las cartas tienen los chat tienen los mensajes en donde el doctor Urbina les decía no, tranquila no se preocupen ya la van y al día de hoy eso no ha pasado una compañera usted niega entonces ese reinstalo totalmente categóricamente niego que el director de Fosalud haya reinstalado compañeras cesadas embarazadas en la institución eso es falso es una mentira y una de las compañeras que veía terminado su contrato digamos terminaba a final de este mes el director visitó el lugar donde ella desempaña sus labores y ella aprovechó para acercarse a él y decirle director me quedo en el aire me están despidiendo y entonces le dijo bueno te vamos a dar dos meses más esos dos meses ya terminaron y bueno están por terminar mejor dicho y la compañera no ha recibido comunicación respecto a si va a continuar o no en Fosalud esto es grave Julio porque estas compañeras han tenido casos lamentables por ejemplo tenemos una compañera que por esta situación de desamparo perdió a su bebé tenemos otra compañera que es una muerte materna en el país está bien claro y bien definido el concepto esto es la definición de muerte materna una compañera embarazada cesada en Fosalud murió posparto una muerte materna tenemos compañeras que hasta el día de hoy por ejemplo tenemos una que hace unos días una semana dio a luz y tuvo problemas en el seguro social para llevar adelante su parto para poner en control a su bebé para las vacunas porque está cesada no tiene prestaciones porque Fosalud le niega su contrato cuando está clara toda la legislación nacional e internacional establece que una mujer embarazada está protegida la constitución así lo define no puede ser despedida en el embarazo ni después del embarazo hay una protección constitucional director de Fosalud y la constitución para estas compañeras no me venga por favor con que eran personas contratadas haciendo interinatos eso es un contrato fraude la ley lo establece claramente usted elevó de categoría jefe jurídica a gerencia legal a la persona encargada de asesorarlo en estos temas con un sueldo inferior pues pasó a ganar mucho más no puede ser que esta gerencia legal no le explique estas situaciones yo no creo que usted ignore estos casos director no creo que la gerente de talento humano que cuando se reúne con nosotros nos dice que está orgullosa de no tener ningún señalamiento que ha trabajado en otras instituciones del estado y que no tiene ningún señalamiento y que está orgullosa de eso y que cuando le toque irse de Fosalud se va a ir sin señalamiento no creo que ella no le haya dicho esta problemática no creo director que usted a pesar de que no tiene una formación para administrar servicios de salud no sepa que en cualquier lado del mundo está prohibido dejar sin protección legal y sin trabajo una embarazada no lo creo doctor en el caso también suyo en el caso usted ha sido cesado de su trabajo voy a leer lo que también el director de Fosalud ha dicho dice no eran citrasalud denunció públicamente los presuntos despidos el 24 de febrero pasado casi 10 días después que el 15 de marzo su secretario general el doctor Alberto Monge usted fue notificado de su suspensión por un supuesto abandono de trabajo se le está acusando de abandono de trabajo Núñez sostuvo que la suspensión del líder sindical no es una represalia por la denuncia sino porque Monge o sea usted presuntamente ha faltado tres años al trabajo y tampoco se presenta a sus turnos eran dos ah bueno hablando de las de las personas dice lo que él hace o sea usted lo que él no hace es llegar a trabajar y tenemos las pruebas en los tres años no ha llegado a presentar su turno incluso de manera educada yo lo recibía y le decía trabaje por favor haga turnos y nunca lo hizo aseveró el director Núñez insistió en tener las pruebas suficientes para demostrar ante la comisión de servicio civil que Monge no ha asistido a su trabajo consultado por las declaraciones del director de Fosalud el doctor Monge aseguró que la intención del funcionario es crear una cortina de humo lo acusa de que usted no llega a trabajar doctor y que durante tres años no ha llegado si es interesante el planteamiento del director porque otra vez vuelve a mostrar una terrible ignorancia jurídica yo sé está bien él es médico igual que yo y no está obligado a saber de leyes pero tiene un equipo jurídico que está ahí detrás de él que tendría que explicarle estas cosas bueno lo primero cuando nosotros nos convertimos en directivos sindicales nuestro cargo es inherente a nuestro puesto es inherente a nuestras funciones y a nuestro trabajo por lo tanto cuando yo realizo trabajo sindical estoy trabajando primero segundo él tiene que demostrar lo que está diciendo él dice que tengo tres años de no trabajar y entonces yo le pregunto a la población que nos escucha a Julio y al director si yo tenía tres años de trabajar ¿por qué espero hasta este momento para sancionarme? entonces es un mal administrador que se da cuenta que tiene un trabajador tres años sin trabajar le paga su salario y el trabajador no está trabajando y hasta hoy que el trabajador en cuestión mi persona secretario general de un sindicato acuerpa a las compañeras embarazadas cesadas y denuncia este tema entonces sí se acuerda que hay que sancionarme no hay que mentirle a la población la población no se cree esos cuentos director es importante entonces hacer esta secuencia en tiempo nosotros el 24 de febrero hacemos una conferencia de prensa ¿por qué? porque la semana anterior se conmemoró la entrada en vigencia los dos años de entrar en vigencia la ley Nacer con Cariño en el país y el Ministerio de Salud y Fosalud hicieron un evento un evento pomposo donde celebraban el rol de Fosalud en esa situación estas compañeras embarazadas que nos venían contactando desde el año pasado nos vuelven a decir no puede ser que el director esté diciendo que en Fosalud se respetan a las embarazadas que en Fosalud se cuidan los bebés cuando nosotros nos ha despedido y nos ignora no nos recibe no nos contesta nos ha cesado les pedimos por favor que hagan pública esta situación nosotros entonces a instancias de las compañeras hacemos esta conferencia el 24 de febrero donde denunciamos esta problemática yo además soy invitado el 7 de marzo a participar en una entrevista en un programa radial y en redes sociales donde además planteo otras situaciones Julio porque esto es como lo más grave pero por ejemplo en Fosalud sucede que las compañeras auxiliares de limpieza tienen que poner de su bolsa para comprar lejía para comprar insumos y bolsas porque Fosalud no alcanza a dotarle de esos insumos básicos no puede ser dirá el director no lo que pasa es que quizás ahí se lo acaban no lo cuidan bueno entonces ahí tenemos a nosotros a los compañeros de los auxiliares de servicios denunciándonos en nuestras redes sociales en los formatos que nosotros tenemos ellas ponen en su bolsa para comprar ellas compran la lejía ellas compran las bolsas y han habido casos en los que han tenido incluso que comprar escobas porque Fosalud les dice no, no ahorita no hay el director recientemente dijo que hacen cuatro abastecimientos al año para garantizar 100% de abastecimiento en todas las unidades es cierto hay rutas establecidas pero resulta que la denuncia que nosotros tenemos de los compañeros es que no les dan lo que piden en las unidades de salud la unidad de salud pide tanto y le llevan menos por lo tanto ellos tienen que esperar más o menos tres meses para el siguiente abastecimiento y lo que termina pasando es que alrededor de los dos meses ya no tienen y el siguiente mes tienen que ver cómo resuelven y los compañeros se acercan y nos dicen yo de mi bolsa compro rinzo valga el comercial yo de mi bolsa compro lejía yo de mi bolsa compro insumo ese 7 de marzo yo hice esta denuncia también hay otras situaciones graves como lo que hemos mencionado los compañeros interinos las compañeras embarazadas nos cuentan que no podían ir ni a sus controles que no tenían permiso para asistir a sus controles prenatales porque no podían pasar licencias por esta situación en la que estaban entonces el 7 de marzo yo denuncio eso también en el programa de este radio y el 15 de marzo me cae un mensaje a mi teléfono de parte de la asistente del director ejecutivo donde me convocan a una reunión en la dirección ejecutiva nosotros hemos venido pidiendo reuniones con el director desde mayo del año pasado y él no nos recibe no nos recibe ni siquiera nos contesta perdió la cortesía perdió la educación de siquiera contestar las notas que nosotros le mandábamos ahí tenemos nosotros el acúmulo de notas para comprobarlo donde nosotros le pedimos audiencia le planteamos problemáticas y él no nos recibe logramos hablar con la gerente de talento humano en el caso de las embarazadas y lo que ella nos contestó es que se habían asesorado con el ministerio de trabajo y que el ministerio de trabajo les había dicho que no estaban haciendo nada ilegal que por lo tanto estaban procediendo a hacer ese tipo de conducta ¿y ellas estaban con contratos o estaban ya de manera permanente? ellas tenían contratos por 3, 4 meses en interinatos que venían algunas de ellas teniendo esa renovación desde hace 3 años justamente cuando salen embarazadas ya no se los renuevan realizando funciones permanentes en Fosalud o sea no era llegué se creó una necesidad puntual eran compañeras que vienen realizando funciones permanentes por años y eso es lo que nos dijo la gerente de talento humano entonces cuando nosotros recibimos esa convocatoria el 15 de marzo pues pensamos que la intención del director era dialogar y nos apersonamos al Fosalud y pues lo que recibimos fue que la gerente legal nos tenía ya un documento en el cual nos notificaba que a partir de esa fecha estábamos en suspensión previa y despido la suspensión previa es un mecanismo que la ley del servicio civil establece para que aquellos funcionarios o aquellos empleados bajo la ley del servicio civil que han cometido faltas graves y que son un peligro para la institución así lo define la ley del servicio civil que son un peligro para la institución sean suspendidos previamente en lo que la comisión de servicio civil da una resolución ya concreta y entonces usted está calificado como peligroso peligroso voy a hacer una pausa mantenga ahí el dedo en el renglón el doctor Alberto Monge ha sido suspendido temporalmente mientras la comisión estudia su caso porque usted dice puede ser que lo consideren peligroso para la institución no llega a trabajar dice el director eso es falso eso es falso repito usted eso también lo descalifica totalmente así como él dice que tiene las pruebas porque la comisión de servicio civil todavía no me notifica si él dice que tiene todas las pruebas y usted usted como secretario general tiene que marcar por la entrada y salida exacto exacto aunque su función sea sindical eso es lo que le quiero insistir cuando nosotros asumimos un puesto de dirección sindical el puesto es inherente al cargo es inherente al cargo o sea que lo que usted haga como sindicalista funciona como un trabajo exacto y el director mismo de su puño y letra firmado por él autoriza nuestras licencias sindicales él no puede asumir demencia no puede ok voy a hacer la pausa voy a hacer la pausa y vamos a regresar con el doctor Alberto Monge es el secretario general de Citra Salud Fosalud quiero saludar a mi buen amigo el famoso Kevin Mendes atareado el famoso Kevin Mendes ayer hablamos con el famoso y anda de un lado para otro trayendo gente que viene a El Salvador allá está en el aeropuerto se va a echar las pupusitas pero usted tiene necesidad así puntual de una camioneta 4x4 un pick up una minivan un sedán háblele al famoso Kevin Mendes y dígale mire yo soy de los 20 y no me han de pidió tanta cosa don Kevin mire que me piden esto que me piden lo otro que con usted quiero tratar de manera directa porque usted es el mero mero macizo del Kevin renta cars así es que así está el teléfono mire pero usted háblele si no le contesta si no le dio carro hábleme y dígame mire don Julio fíjese que he tenido problemas con don Kevin seguro lo vamos a solventar pero anda atareado anda atareado el famoso Kevin Mendes ahí márquenle el teléfono les recuerdo los libros de equipo maíz aquí están para ustedes vamos a estar aquí mañana jueves el viernes el sábado el domingo aquí están sus libros lléveselos no pierda tiempo y métale porque mire aquí hay mucha gente demandando estos libros regresamos después de la pausa y le sigo leyendo comentarios al doctor Alberto Monge ya regresa encuentro con Julio Villagrán si buscas un transporte seguro y económico Kevin Renta Autos es tu opción tenemos disponibles para ti camionetas 4x4 pick up minivan y sedán llámanos encuéntrenos en Facebook e Instagram como buscanos en nuestra página web su amigo Kevin aquí los espero equipo maíz te invita a adquirir la colección de libros historia de El Salvador San Romero el pueblo es mi profeta los acuerdos de paz y la colección de la historia universal puedes adquirir tus libros en las instalaciones de TVX o comunícate con nosotros y pregunta por los precios estás viendo encuentro con Julio Villagrán estamos de la mesa del encuentro con Julio Villagrán aquí tengo un montón de mensajes mire ya me agarraron desprevenido tengo un montón de mensajes este espacio es por cortesía de frío frío asociados si usted necesita reparación de su aire acondicionado o instalar uno con estos grandes calores mire que calor tremendo hasta de noche de madrugada el calor está fuerte bueno algunos dicen está rico porque cuando vienen de Estados Unidos de Canadá australiciente hay unos grandes fríos allá aquí vienen a pasarla bien y están tranquilos con el calorcito pero si usted tiene problemas de mantenimiento de aire o preventivo correctivo venta y reparación de todo equipo de aire acondicionado ahí está mire frío frío asociados teléfono setenta y seis veinte cinco dos cinco cuatro o veintidós noventa y seis diecinueve veinte servicios en toda la república les repito los teléfonos dice setenta y seis veinte cinco dos cinco cuatro o veintidós nueve seis diecinueve veinte frío frío asociados nuestro patrocinador el doctor Alberto Monge conmigo le voy a leer comentarios dice Sandra Sánchez el ministro de trabajo solo es mentira Israel Sibrián salud don Julio su invitado Sandra Sánchez ya nos dijo Tomás Barquero dice el sistema necesita personas sumisas que sean títeres que lástima de personajes yo trabajé por treinta años en el seguro social y los oligarcas que apoyan al señor presidente son los mismos que quisieron privatizar la salud y venían privatizando pero los médicos juntos con los trabajadores logramos parar la acción de tan nefasto proyecto capitalista el cual en su imaginario es un gran negocio buenos días don Julio apoyemos a los sindicatos que tienen el valor de denunciar agradecemos al doctor Monge por abrir los ojos a la gente la hermana de un buen amigo que estaba embarazada falleció después de entrar en una depresión al ser despedida del Fosalud y el director dice que es mentira es lamentable falta de insumos de medicamentos y a nivel nacional ambulancias varadas por un cambio de aceite y el SEM se tarda dos horas para mandar una ambulancia a las unidades de salud para traslado de pacientes al hospital más cercano Manuel de Paz dice esos que despiden mujeres embarazadas no son jefes sino capataces déspotas al servicio del régimen es de manera es de esa manera que Minsal y Fosalud implementan Nacer con Cariño despidiendo mujeres embarazadas y generándoles estrés a ellos y a los bebés buenos días y de donde está el programa Nacer con Cariño ya se le olvidó al director de Fosalud que trabajó en la unidad médica de Santa Tecla valiente este señor que es de los pocos sindicatos que todavía están cumpliendo su labor el estado debe revisar todas las instituciones sean del estado o privado para ejercer el régimen despide todos los empleados públicos y los sindicatos no salen a la calle a protestar y denunciar a los atropellos Oscar Ostorga dice hoy de que sirve si hoy ya no se puede hacer nada Néstor Freddy Montalvo buenos días saludos a todos éxitos dice y por aquí me están mandando información pero leo más comentarios doctor dice Ismael Quijada el chile dice interesante las declaraciones del invitado hay muchas cosas que la sociedad desconoce pero tenemos el mejor sistema de salud del mundo está usando sarcasmo chilea te vi del pastor Matías dice Dios le bendiga a don Julio saluda a usted y a su invitado y dígale que lo admiro y lo felicito por quitarle la venda de los ojos al pueblo y que den cuenta de lo que está pasando Jesús le dijeron maestro di a esta gente que calle y Jesús dijo les aseguro que si esta gente calla las piedras hablarían pasen un bendito día dice el pastor saludos pastor buenos días gracias por su significativo programa que ayuda a conocer la realidad nacional yo soy de los 20 que siempre lo veo en la noche dice Valdemar Segovia gracias Valdemar y está el chino Alejandro Miranda allá en Washington saludos desde Washington donde sé mi solidaridad con el colega sindicalista tratarán de unificar esfuerzos con otros sindicatos en el área de salud cuál es su valoración del sindicato del seguro social que se mira se ha alineado con el oficialismo y su posible privatización del seguro social a propósito el próximo lunes de Pascua 1 de abril estará conmigo el doctor Rafael Aguirre acá del simetriz a tu comentario chino le vamos a preguntar si es esto cierto pero también hay una imagen que quiero también presentar de lo que también ha dicho el ministro de trabajo ahí está el ministro de trabajo dice todo empleador el ministro de trabajo Rolando Castro todo empleador sea este público privado no puede destituir o despedir ninguna trabajadora en estado de embarazo toda la normativa laboral en nuestro país protege y tutela este derecho cualquier empleador que lo haga estaría cometiendo una violación laboral muy pero muy grave y se estará exponiendo a repercusiones de carácter legal esa es la posición de Rolando Castro el ministro de trabajo a quien le reitero mi invitación para que pueda venir a este espacio también y explicarnos también todo el trabajo que ha venido realizando el ministro de trabajo ahí ministro le dejo la invitación para que usted me contacte y no y se venga para platicar sobre estos temas doctor ahí están los comentarios y también está la posición del ministro agradecer nuevamente a los que envían su comentario y nos manifiestan su solidaridad creemos que haciendo este esfuerzo juntos conjuntamente podemos hacer cambios en nuestro país no hay que rendirnos no hay que tirar la toalla hay que seguir denunciando aquellas violaciones y insistir en que no somos enemigos eso me parece importante y valioso doctor porque a todos los que no opinan como opinan algunos en otros canales de televisión se les tira de ser opositores de estar de ser enemigos del gobierno y creo que no es así es correcto es correcto nosotros no somos enemigos de este gobierno no somos enemigos del presidente no somos enemigos de la administración de Fosalud somos enemigos de los que violan derechos laborales y es que esa es nuestra función como directivos sindicales defender los derechos laborales y yo tuve discusiones hicimos actividades de defensa de derechos laborales cuando estaba terminando en los gobiernos de arena en los dos gobiernos del frente en la administración anterior de Fosalud antes de que estuviera este director y en esta administración de este director no es quien gobierne porque gobierne con quien gobierne los derechos se defienden eso es lo que nosotros decimos así que es interesante también la postura del ministro de trabajo quiero hacer un reconocimiento público aquí Julio porque justamente en un espacio de encuentro con Julio Villagrán Julia Evelyn Martínez a quien también quiero agradecer sus muestras de solidaridad aquí en las redes sociales le pidió al ministro de trabajo manifestarse sobre esta temática y despuésito de eso el ministro el jueves de la semana pasada sacó este tweet donde deja claro yo no sé si el director de Fosaludia lo vio no lo sé pero si el director de Fosaludia lo vio debería poner sus barbas en remojo porque en todo caso él a mí me está acusando de una falta que tendrá que comprobar en la comisión de servicio civil pero claramente nos lo recuerda el ministro de trabajo y lo hemos venido defendiendo nosotros en cada ocasión que hemos tenido lo hemos venido defendiendo que lo que él está haciendo no es solo una falta es un delito es un delito y tiene consecuencias legales y no lo dice el doctor Alberto Monge el secretario general de Cistra Salud lo dice el ministro de trabajo nosotros el día viernes de la semana pasada acudimos al ministerio donde ya hemos puesto las inspecciones del caso esperamos que en la semana que regresamos de vacación ya las inspecciones se realicen y podamos tener la manifestación clara de parte del ministro diciendo con nombre y apellido que en Fosalud hay violadores de los derechos de las embarazadas ahí está el tweet mire el tweet es claro el ministro de trabajo todo empleador sea público o privado y no puede despedir ninguna trabajadora en estado de embarazo es claridad no hay donde perderse ya sea público o privado lo que pasa es que el director de Fosalud niega el despido sí correcto él se escuda en que eran compañeras con contratos en nivel de trabajo por eso es que denunciamos nosotros este tema de contrato fraude porque si estas compañeras tenían tres años de trabajar en Fosalud y justo ya no le renuevan contrato cuando salen embarazadas pues queda claro cuál es la intencionalidad cuando uno se pregunta y él mismo lo contestó él dijo ah no lo que pasa es que cómo voy a poner un interino a cubrir otro interino no pues sí pero es que el problema es de él porque él la sigue teniendo como interina si están desarrollando labores permanentes y tienen más de tres años de estar trabajando en Fosalud hay que pasarla ya a una contratación formal que no sea un contrato fraude definido así por la Corte Suprema de Justicia y también por el ministro de trabajo en tuita anteriores así que está claro que ha habido una violación nosotros esperamos que el aparataje de defensa de los derechos de las trabajadoras en este caso del ministerio de trabajo se ponga en práctica y lo menos que esperamos del gobierno del presidente Nayib Bukele es que no permita que funcionarios como este dañen su administración si eso también quería plantearle porque podría ser que el presidente no esté enterado muy bien de la situación no sé qué le pudieran decir ustedes como sindicato de Citra Salud Fosalud al presidente exactamente nosotros creemos que funcionarios como el director de Fosalud empañan la administración del presidente Nayib Bukele cómo puede permitir la primera dama que su programa insignia nacer con cariño sea manchado y contaminado de esta manera por un director de Fosalud ahí aparecieron ya los comentarios nos inventó el sindicato de compañeras fallecidas después del parto por este tipo de situaciones nosotros tenemos compañeras que han perdido sus bebés que sus bebés ya nacieron en abandono del estado porque no tienen la protección de la ley nacer con cariño tal como se establece en su estado de embarazo parto puerperio porque en Fosalud las desprotegieron y eso es lo que nosotros denunciamos por eso Julio es que soy un peligro para la institución el director dice que en los tres años me ha pedido de favor que yo vaya a trabajar director no mienta si usted desde mayo no nos recibe desde mayo del año pasado le estamos pidiendo que nos sentemos a dialogar sobre este y otros temas y usted ignora al sindicato y cuando habló conmigo si tiene más de un año en no sentarse con nosotros eso por un lado por el otro pero es que usted no llega dice no pues si eso es lo interesante por el otro tengo tres años de no trabajar y justo hoy que hago la denuncia él se acuerda que tengo tres años de no trabajar y dice que cuando lo ha encontrado le ha dicho que llega a trabajar no quiero decir que se esconde pero nos evita nos evita Julio es triste ver que funcionarios de este calibre porque ni siquiera es un ministro que esté en una guerra con las pandillas por ejemplo en la que yo entiendo que ande cinco guardaespaldas este director anda cinco guardaespaldas para que no se le acerquen la gente para que no se le acerquen los trabajadores y así como pues director hablemos sentémonos si quiere que lleguen los medios si quiere tenga ahí a su equipo de comunicaciones dialoguemos sobre este tema ya fue claro el ministerio de trabajo no puede seguir violando los derechos de las compañeras y si yo soy un peligro para la institución tengo 15 años de trabajar en Fosalud tengo 9 años de estar en el sindicato justo hoy soy un peligro no soy un peligro para Fosalud soy un peligro para la administración del doctor Carlos Núñez porque he decidido denunciar la persecución que las compañeras embarazadas sufren las carencias que nuestros compañeros interinos tienen las dificultades que los auxiliares de servicio pasan y por querer hacer valer los derechos de los trabajadores soy un peligro lo acepto director soy un peligro para su administración y esperamos que el gobierno del presidente Nayib Bukele nos siga permitiendo que este tipo de funcionarios manchen su administración y tienen que tomar cartas en el asunto ¿qué acciones van a tomar luego dijo usted que iban a hacer la presentación de las mujeres embarazadas? fíjese que justamente cuando el director salió haciendo estas declaraciones inmediatamente nos contactaron los compañeros y nos dijeron no puede ser que sigan mintiendo vamos a salir y estamos montando ya la conferencia donde vamos a garantizar los derechos de las compañeras para que ellas de su propia voz le cuenten a la población salvadoreña todos los vejámenes y los atropellos que la administración de Fosalud el director la gerente de talento humano y la gerente del ideal están haciendo contra ellas además hemos acudido al ministerio de trabajo a la procuraduría general de la república a la procuraduría de derechos humanos y vamos a ir también en abril a la organización de Naciones Unidas en Nueva York y estamos preparando ya la respectiva documentación para presentarla en la OIT en Ginebra Suiza doctor gracias por estar con nosotros no Julio gracias a usted gracias a la gente que nos sintoniza un cálido abrazo en esta semana de vacaciones que estos tiempos de reflexión nos sirvan también para recordar que San Oscar Romero defendía los derechos de los trabajadores eso pretendemos hacer nosotros un abrazo a todos gracias 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 doctor Alberto Monge mi invitado el secretario general de Citra Salud Fosalud que esta mañana ha dado fuertes declaraciones descalifica las aseveraciones del director Carlos Núñez director si usted quiere ocupar este espacio también está abierto para usted para que pueda ocuparlo este espacio es abierto para que las diferentes voces que hoy se han relacionado puedan estar aquí tanto al ministro de trabajo como al director de Fosalud abro este espacio les puedo decir a mis invitados que tengo programados que nos hagan espacio y por supuesto lo van a tener ustedes para que puedan también dar su posición sobre este tema así ese encuentro con Julio Villagrán un espacio para todos los que quieran venir a exponer sus puntos de vista y por supuesto son gente muy importante son funcionarios de gobierno a los que yo los respeto y les doy mi espacio para que puedan venir es todo por hoy por este día miércoles santo miércoles 27 de marzo mañana es jueves mañana nos va a acompañar mañana no puede perder este programa se los voy a recomendar doctor mañana estará conmigo el escritor y poeta Miguel Ángel Chinchilla y nos va a venir a hablar de su última obra que se llama Recogiendo Cadáveres así se llama la obra un poco fuerte el tema Recogiendo Cadáveres esta es una analogía entre la vida de San Romero y la vida de Roberto de Aguizón lo lleva en paralelo pero va contando cosas interesantes Recogiendo Cadáveres es el nuevo libro del escritor Miguel Ángel Chinchilla que mañana nos va a acompañar acá en el estudio vamos a hablar sobre esta obra y también la va a poner a disposición si usted la quiere adquirir pues por supuesto aquí la vamos a tener para que usted la pueda adquirir también esta obra Recogiendo Cadáveres eso será mañana y vamos a estar el viernes y también la venta de los libros de Equipo Maíz aquí están Historia del Salvador Acuerdo de Paz San Romero El Pueblo es mi Profeta y la colección esta bellísima colección de Historia Universal yo se la recomiendo yo se la recomiendo para que usted pueda llevarse los cuatro tomos de Historia Universal aquí están los cuatro tomos mire tomo uno el dos el tres y el cuatro y usted se lo vaya para Estados Unidos lléveselos lléveselos ahí están los libros de Equipo Maíz y también le vamos a regalar la Constitución de la República ahí están ha sido una semana intensa la semana pasada y esta también aquí vamos a estar trabajando para todos ustedes nos encontramos mañana si Dios lo permite si está descansando descanse tranquilo y nos encontramos mañana a esta hora pase un feliz día a esta hora